Con la misión de auxiliar a la población civil en casos de emergencia a fin de evitar o aminorar el efecto destructivo de eventos de origen natural, la Secretaría de Marina Armada de México lleva a cabo acciones en materia de protección civil mediante el Plan Marina. Durante la presente administración se ha activado el Plan Marina en sus fases de preparación, prevención, auxilio y recuperación en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, producto de los siguientes eventos. Huracán John, Huracán Milton, Tormenta Tropical Nadín, Tormenta Tropical 11E, Frente Frío Número 4 en Coatzacoalcos, Veracruz, inundaciones causadas por la lluvia en Veracruz, Veracruz, destacando los siguientes apoyos. Se han movilizado a un total de 2.416 elementos navales, mediante el empleo de un total de 90 vehículos, 30 embarcaciones y 3 aeronaves. Hasta el momento se ha hecho la entrega de 1.948 colchonetas y 1.948 kits de aseo personal. Gracias al equipo especializado de apoyo a la población con el que cuenta la institución, tales como nuestras plantas potabilizadoras, se purificaron 347.249 litros de agua. Además de una tortilladora y tres cocinetas, que nos permitieron la preparación de 39.862 raciones calientes. Para las labores de dragado, con el apoyo de cuatro excavadoras, un empujador, una retroexcavadora y una bomba DOP-250, se logró la limpieza de 70.520 metros lineales de vialidades, el levantamiento de árboles y la recolección de 358.5 toneladas de basura, así como de 1.840 metros cúbicos de escombros. También se ha llevado a cabo el rescate y evacuación de 2.028 personas. Se han brindado un total de 7.156 consultas médicas. Así mismo, mediante la instalación de los diferentes centros de acopio a lo largo del territorio nacional, se efectuó la recolección y distribución de 45 toneladas de víveres y 19.424 litros de agua recolectados en dichos centros. Con el Plan Marina, refrendamos nuestro compromiso para continuar velando por la salvaguarda de la vida humana en el mar, en el aire y en la tierra. La Marina, siempre cerca de ti. Gobierno de México. En el mes de octubre, se aplicaron los planes DN-3C, GNA y Marina con los siguientes resultados. Oaxaca, la depresión tropical 11E provocó inundaciones en 16 municipios, por lo que del 3 al 15 de octubre de 2024, se desplegaron 790 efectivos y 32 vehículos para brindar auxilio a la población. Se entregaron 5.037 despensas y 6.521 litros de agua. Se habilitaron 13 albergues y se brindaron 300 consultas médicas. En el albergue del municipio de Juchitán de Zaragoza, se establecieron tres células de sanidad y dos comedores comunitarios, sirviendo 540 raciones calientes. Se realizaron labores de desasolve en 109 viviendas y se retiraron 61 árboles, así como 155 toneladas de lodo y escombro y fueron colocados costales de arena. Guerrero, debido a las inundaciones ocasionadas por el huracán Yon en Acapulco, el 24 de septiembre al 27 de octubre de 2024, se desplegaron 7.507 efectivos, 14 aeronaves y 249 vehículos, destacando 21 unidades de maquinaria pesada, 52 vehículos volteo y 50 cisternas de agua. Se instalaron tres cocinas y seis comedores comunitarios, así como tres plantas potabilizadoras de agua y cuatro tortilladoras. Se distribuyeron más de 173 mil raciones calientes y 881 mil litros de agua, beneficiando a 160 comunidades. Se evacuaron 2.318 personas, se retiraron 73 mil 151 metros cúbicos de lodo y escombros y el desasolve de 1.500 viviendas en las regiones Costa Chica, Costa Grande, Acapulco, Sierra y La Montaña. Veracruz, la tormenta tropical Nadín, desbordó los ríos Coatzacoalcos, Acotope y Papaloapan, afectando a 13 municipios. A partir del 19 de octubre de 2024, se desplegaron 8.492 efectivos y 283 vehículos, incluyendo unidades de maquinaria pesada. Se han entregado 2.587 despensas y 11.620 litros de agua a la población afectada y se colocaron costales de arena, habilitación de 14 albergues, resguardando a 991 personas y la evacuación de 572 ciudadanos. En el municipio de Miniatitlán, se retiraron 215 metros cúbicos de tierra y lodo en las calles y se monitorean los cauces de los ríos. Tabasco, la tormenta tropical Nadín, provocó afectaciones en los municipios de Teapa, Jalapa y Tacotalpa. Se desplegaron 7.034 efectivos y 235 vehículos, los cuales realizaron el desasolve de 105 viviendas y 18 calles, así como el reacondicionamiento de 7 vados. Se distribuyeron 2.301 despensas, 800 cobertores y 800 colchonetas. Además, se entregaron 1.116 raciones calientes y se brindaron consultas médicas. Se mantiene el monitoreo de ríos y arroyos. Los planes de N3C y GNA reflejan el compromiso del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para el auxilio a la población mexicana afectada ante cualquier desastre. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos mañana. Buen día.